La gran mesa donde simbólicamente se han colocado los retratos de los rehenes de Hamas hay un montón de familiares que han traído flores, muchos de ellos tienen flores amarillas vemos jaraños, vemos tulipanes y ese es el ambiente, ¿no? que se respira la esperanza con la puesta en libertad de los primeros 13 rehenes esta tarde que van a llegar aquí a un hospital de Tel Aviv en principio van a ser mujeres y niños los primeros en llegar y se espera que a partir de ese momento se pueda ir conociendo poco a poco la lista de liberados para los próximos cuatro días así que el ambiente Tel Aviv, igual que esta mañana contamos el inicio de esa tregua, de ese salto del fuego es de mucha esperanza, al menos para la liberación de esos rehenes por parte de los familiares que siguen aquí concentrados delante del Ministerio de Defensa esas dos imágenes, los camiones entrando, ayuda humanitaria y los familiares de los rehenes a la espera de la liberación, Nico, gracias hasta luego conecta con hoy por hoy a través de whatsapp no te decimos que pensar te damos algo en lo que piensa los viernes a las 9 Aymar invita a acelerar a 4 amigos en la cena de los idiotes un espacio para la reflexión donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido yo no me puedo permitir que mis pensamientos se... no se vosotros la cadena ser presenta el placer de escuchar salimos del amor como de una catástrofe aérea habíamos perdido la ropa, los papeles a mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo era un año largo como un siglo un siglo corto como un día por los muebles, por la brasa despojos rotos vasos, fotos, libros deshojados éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán de las aguas arrebatadas y nos despedimos con la mala sensación de haber sobrevivido aunque no sabíamos para qué La pasión Cristina Perry Rossi Cadena Ser el placer de escuchar la